Una vez identificado a través de la Secretaría Virtual, entraríamos en la ventana del sobre de matrícula en situación secundaria obligatoria, en este caso, y me aparecería la pestaña de datos personales. En este caso, pues, aparecerían los datos personales que el sistema tiene. Podría validar o modificar alguno de esos datos. Los debo de comprobar por si me falta el correo electrónico, me falta un teléfono que no es correcto. Hay campos que son necesariamente obligatorios y que son aquellos que van marcados con el asterisco. Es importante actualizar aquellos datos que no estén correctos. Después tengo datos familiares donde viene información sobre el representante legal 1, el representante legal 2, en su caso, por la madre o el padre, o cualquier otro representante legal. Actualizaría esos datos indicando, pues, en la medida de lo posible, todos los apartados, sobre todo los que sean obligatorios y uno no va a poder dejar. Y, por último, pues, nos pide información de cuál es la situación familiar. Si estamos en una situación de separación o divorcio, si es una solicitud de acogimiento o quién es el que tiene la custodia. En este caso, vamos a poner que no y continuaríamos con el siguiente paso. Una vez guardados los datos personales y si hemos hecho algún cambio, pasaríamos a la ventana de los datos que solicito. Aquí entraríamos a los impresos que lleva el sobre de matrícula electrónica. Estos impresos aparecen catalogados. Por un lado, impresos. Por otro lado, si son obligatorios, tengo que rellenar. Y, por otro lado, su estado, si están rellenados o no. Además, en este caso, pueden aparecer algunas indicaciones, como, por ejemplo, tenemos aquí las directrices o alguna información acerca de cómo rellenar el sobre de matrícula, por ejemplo, itinerarios y demás. E información para inscribir al alumnado en el AMPA, en la Asociación de Madre y Padre del Centro. Al igual que los documentos de matrícula, hay otra serie de documentos que, en este caso, dicen que no son obligatorios, como pueden ser el servicio de aula, corredor o incluso transporte. En el caso de que quiera solicitarlo, lo rellenaría en cada uno de los apartados. Me encuentro un botón de rellenar ese apartado. Por último, me encontraría autorizaciones, que en este caso sí es obligatorio. Y, además, el pago del seguro escolar, que lo puedo pagar ahora o bien lo puedo pagar posteriormente desde la Secretaría Virtual en Pago de Seguro Escolar. En este caso, ahí me pediría una serie de datos, al final unos datos bancarios, como en la tarjeta bancaria, para poder proceder a realizar el pago del seguro escolar. Bueno, viendo ya la estructura de los impresos a rellenar, vamos a rellenar el impreso de matrícula de un alumnado de cuarto de la ESO. En este caso, es obligatorio, no está relleno y le damos al botón de rellenar. Al entrar en el botón de rellenar, salen los datos de matrícula, los datos de centro, que ya vienen guardados, centro, nuestro centro y es fuente nueva. Y, en este caso, se va a matricular un alumnado de cuarto de la ESO. Es importante decir que aquellos alumnos que no hayan aprobado cuarto de la ESO en junio, es conveniente que realicen dos sobres de matrícula. Un sobres de matrícula de cuarto de la ESO en el caso de que en septiembre repitan y, además, un sobres de matrícula de primero de bachillerato en el caso de que estos alumnos quieran continuar estudios en primero de bachillerato. En el caso de que no vayan a estudiar primero de bachillerato, no lo hagan. De esta manera, en septiembre se consolidará o bien el sobres de matrícula de cuarto de la ESO o bien el sobres de matrícula de primero de bachillerato en el caso de que apruebe o no apruebe. En el caso de no estudiar primero de bachillerato, que son sus ideas, no hace falta. Solo haría falta hacer el sobres de matrícula en su caso de cuarto de la ESO si piensa que va a repetir. Y si no, pues, evidentemente, si ha aprobado y no quiere seguir el estudio, pues no lo harían. En el siguiente apartado tenemos que elegir los dos itinerarios que se ofertan en cuarto de la ESO. Uno será el itinerario de cuarto de la ESO, enseñanzas académicas, para alumnos que tienen intenciones de hacer bachillerato. Y el itinerario de cuarto de la ESO, enseñanzas aplicadas para aquellos alumnos que tienen intenciones de estudiar un ciclo formativo o terminar sus estudios y dedicarse al mundo laboral. Elegimos el itinerario que vamos a hacer, en este caso elegimos el itinerario de enseñanzas académicas. El otro itinerario ya se me bloquea y sigo por debajo del formulario. Dentro del itinerario tengo que elegir botón materias en orden de preferencia. Lógicamente, en este itinerario debo elegir o bien que quiero estudiar ciencias, o bien que quiero estudiar ciencias sociales, o bien que quiero estudiar bachillerato de humanidades. Son los itinerarios que se proponen. En función de hoy en otro, vamos a elegir las troncales. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, biología y geología y física y química. Y, por defecto, hay unas asignaturas específicas obligatorias para todas las opciones. En este caso, el bachillerato es, perdón, educación física y valores éticos. Continuamos para abajo y elegimos, de todas las asignaturas que se nos proponen, las asignaturas de libre configuración. Vamos a elegirlas por orden. Bueno, pues vamos a elegir aquellas por nuestra preferencia. Elegimos la que queremos en primer lugar, la que queremos en segundo lugar, la que queremos en tercer lugar. Y así vamos marcando por nuestro orden de preferencia. Una vez elegidas, pasamos a la siguiente opción. Y debo elegir, pues, si quiero religión o valores éticos. Simplemente marcaría una de las opciones que yo o el alumno desea estudiar. Marcaremos y pasamos al siguiente apartado, que sería la materia troncal no cursada. De aquí puedo elegir, de las asignaturas propuestas, tengo que elegir una asignatura que dentro de itinerario que yo voy a elegir o yo voy a realizar por la que más se acomode a ese itinerario. Bueno, pues elegiría una asignatura. Continuaría. Y otro dato de interés, pues, marcaríamos, sobre todo, pues, aquel alumno que si tiene una enfermedad, pues, marcaríamos que sí. Indicaríamos, en este caso, el nombre de la enfermedad o qué problemas tienen médicos. De la misma manera, pues, marcaríamos si tiene algún tratamiento periódico, si tiene, si presenta alergia a los medicamentos, si tiene alguna incoherencia alimentaria. O otro dato de interés que el centro quiera o deba conocer sobre el alumnado. En el siguiente apartado me aparece la opción de poder subir una imagen del alumnado para que aparezca en su ficha. En este caso, pues, pulsaríamos aquí, se veríamos la imagen del ordenador y guardaríamos. Quedaría reflejada la imagen y la ficha del alumno. Una vez que tengo todo el formulario relleno del sobre de matrícula, le daría a guardar. Le daría a guardar y volveríamos a la pantalla anterior de los impresos donde ya me aparece que este formulario está río. De la misma manera, entraría en el siguiente formulario, que es autorizaciones, que debería rellenar. Al cruzar en autorizaciones, me aparecerían, en primer lugar, los datos de matrícula y aquellas autorizaciones que sean necesarias para el centro. En primer lugar, la autorización es para recoger al alumno menor de edad durante el curso 2020-2021. Es decir, recogerlo en el periodo escolar. El alumno no puede salir del centro si no es con un mayor. En este caso, la familia indica qué persona, normalmente el padre y la madre, y si no puede, indica a cualquier otra persona que pueda recoger a su hijo. Entonces, introduciríamos los nombres de las personas. Una vez validados y introducidas las personas autorizadas, puedo seguir añadiendo a personas autorizadas dándole al botón Más. Aquí pondría otra persona, aquí puedo poner el padre, la madre o algún familiar que pueda retirar o recoger al alumno dentro del periodo lectivo. Bueno, puedo añadir y también puedo eliminar. Bien, una vez realizadas o introducidas los datos de las personas autorizadas, también voy a marcar la autorización, en su caso no, si la familia no desea, del uso de imagen y voz. En este caso, marcamos autorizar y una vez que los datos están rellenos, le daríamos a guardar. Una vez guardados los datos de autorizaciones, ya nos encontramos que todos los impresos obligatorios están rellenos, los obligatorios ponen que sí están rellenos, las autorizaciones también. Bien, el pago del seguro escolar lo podemos hacer desde la opción de matrícula. El pago del seguro escolar es obligatorio para el alumno del tercero de la ESUM adelante, por lo tanto lo podemos hacer desde esta opción, pagar, o bien lo podemos hacer desde la opción de seguro escolar, más adelante con el pago de seguro escolar. En este caso me llevaría a una pasada de pago, de aportados, pago de seguro escolar se hace como una venta bancaria y realitaría el pago. Y pasaríamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado me informa que no se han cumplimentado unos impresos que no son obligatorios como el servicio de aula matinal, el comedor escolar. En este caso, pues le daría a aceptar y continuaría. En la siguiente pantalla nos aparece la posibilidad de adjuntar alguna información adicional que bien el centro la haya pedido o bien en alguno de los servicios solicitados como aula escolar, aula matinal, comedor o transporte, sede que quiera. En este caso, pues el documento que esté escaneado y lo tengamos guardado en nuestro ordenador lo buscaríamos y lo añadiríamos. Una vez realizado esto, le daríamos al siguiente. Y nuestro impreso de matrícula estaría en borrador. Podemos ver, si usamos, que nos muestra ya el impreso de matrícula en formato borrador. Podemos verlo. Y ya nos quedaría o bien guardar para hacerlo más adelante o bien firmar y presentar el impreso de matrícula. Para firmar el impreso de matrícula, el procedimiento es que al darle el botón de firmar me aparecerá que introduzcamos nuestro número de teléfono y una vez introducido el número de teléfono y al darle a enviar nos pedirá que le metamos, le introduzcamos el código que hemos recibido a través de un mensaje SMS a ese número de teléfono. Y esa sería la firma del impreso de matrícula. Ese sería el procedimiento. Al darle a firmar, ya nos está pidiendo que introduzcamos ahí el número de teléfono. Al introducir el número de teléfono y darle a aceptar, ya nos pide que introduzcamos la clave SMS. Al introducir la clave SMS que hemos recibido en nuestro móvil, le daríamos a firmar. Y con esto acabaría la presentación de nuestro sobre de matrícula electrónica y podemos descargar el impreso de solicitud. Con esto habíamos concluido, faltaría lo único es el pago del seguro escolar, si no lo hemos hecho ya directamente desde el impreso. ¡Gracias!